Y en deportes, la delegación ecuatoriana ha celebrado con gran entusiasmo la llegada de Daniel Pintado y Clenta Morejón, quienes han logrado una hazaña histórica en los Juegos Olímpicos París 2024, al obtener la medalla de plata en la prueba de marcha mixta. Esta destacada actuación ubica a Ecuador en el segundo lugar de esta competencia, marcando un hito importante en la historia del deporte ecuatoriano. Ambos atletas, conocidos por su dedicación y esfuerzo constante, fueron recibidos con ovaciones y aplausos, demostrando el orgullo y la admiración que sienten sus compatriotas por el desempeño de este evento internacional. Que no se lo atribuye a Daniel Novoa, porque nada hizo para él. Vamos a mirar. Daniel Pintado en la madrugada clara Ganaron la medalla de plata en maratón de marcha de relevos En los Juegos Olímpicos de París la gloria se les aclara Completaron los 42 kilómetros con esfuerzo y deseos Con un tiempo de dos, sin cuento año, 22 brillaron en el evento Solo por detrás de la pareja española Su competencia María Pérez y Álvaro Martí mostraron gran acierto Pero Glenda y Daniel dejaron su huella con gran presencia Medalla de plata para Ecuador Un triunfo sin igual Orejón y pintado Campeones en la pista olímpica Su esfuerzo y dedicación Nos llenan de orgullo total En París, baby, tinto y cuarto Su hazaña es épica Y en cada zancada, en cada tramo Vieron lo mejor Su determinación y coraje En la marcha se reflejó Con valentía y constancia Su meta alcanzaron La medalla de plata con orgullo Bien ganada mostraron La madrugada de agosto Brilló con su éxito En el corazón de Ecuador La alegría estalló Glenda y Daniel en el podio Un héroe en su contexto Su logro olímpico en la historia se inscribió Pedalla de plata para Ecuador Un triunfo sin igual Orejón y pintado Campeones en la pista olímpica Su esfuerzo y dedicación Nos llenan de orgullo total Nos llenan de orgullo total En París, baby, tinto y cuarto Su hazaña es épica Glenda y Daniel, orgullo nacional En París demostraron Su gran pasión Con la medalla de plata Un honor sin igual Que Ecuador celebra Su triunfo es nuestra canción Glenda y Daniel, orgullo nacional En París demostraron Su gran pasión Con la medalla de plata Un honor sin igual Ecuador celebra Su triunfo es nuestra canción El logro de pintado y Morejón No solo representa una medalla más para el país Sino que también simboliza El fruto de años de preparación y sacrificio Su éxito en París 2024 Es un testimonio de talento Y la tenacidad de los deportistas ecuatorianos En la disciplina de marcha La medalla de plata obtenida Es un motivo de celebración Y una inspiración Para futuras generaciones de atletas en Ecuador Quienes ven en ellos un ejemplo a seguir La delegación ecuatoriana La delegación ecuatoriana Junto con sus compatriotas Continúa celebrando Este triunfo Que coloca a Ecuador En un lugar destacado En el ámbito deportivo mundial Nosotros sentimos tanta alegría En el Ecuador Rebozamos de alegría De verdad Gracias Daniel Bien pintado Y gracias Quilenda Morejo Ustedes Con ese sacrificio único que hicieron Nos están diciendo Que si se puede en Ecuador Y que si se puede tener mejor país No se olvide Suscríbase al canal Hechos Ecuador La verdad está ahí No te pierdas nada Cada día algo nuevo Conéctate al canal Y mantente informado Siempre estamos aquí Para darte lo mejor Hechos Ecuador Claro La verdad Sin temor